El chef Andrés Merchan cambió su cocina de gas por una cocina de inducción y realizó una demostración sobre lo fácil que es preparar los alimentos en forma rápida y segura. Son mucho más rápidas que una cocina normal, el agua lleva a ebullición en menor tiempo que una cocina a gas, o sea, tiene muchos beneficios. Este es el trabajo de demostración que ha emprendido la empresa eléctrica Centro Sur desde hace más de un año para que la ciudadanía conozca uno de los beneficios del cambio en la matriz energética, que será posible con la entrada en funcionamiento de los ocho proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Con ello se deja en el pasado la utilización del gas licuado de petróleo, ahorrando al Estado más de 800 millones de dólares, que es el valor que cuesta importar este combustible. Proveernos de la energía suficiente sin necesidad de contar con la importación de gas licuado de petróleo en el primer momento y luego también de derivados de petróleo. En Morona, Santiago, la empresa eléctrica Centro Sur ha destinado un millón y medio de dólares para el reforzamiento de las redes de electrificación, además de tres millones de dólares para el cambio de transformadores. Esta inversión llega a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. La capacidad existente en las redes, en los sistemas nuestros, permitan que la gran mayoría de clientes residenciales de la provincia, ojalá todos ellos, puedan acceder y puedan con calidad utilizar sus equipos de inducción. El trabajo de socialización ha logrado que 700 personas ya estén inscritas en el programa emblemático de eficiencia energética para cohesión por inducción y 107 personas ya cuentan con el incentivo tarifario. El costo de las cocinas se lo paga conjuntamente con la planilla de consumo eléctrico. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.